Bienvenido a 365 bocetos, el hogar de los dibujantes Suscríbete y activa las notificaciones en la campanita ¡Actívame! ¡Que eres lo mejor! Y conviértete en un bocetero Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos El vídeo de hoy es un vídeo informativo porque os quiero contar que hoy Día 28 de junio del 2017 sale a la venta este libro El libro de 365 bocetos Un libro para aprender a dibujar kawaii donde os explico muchos trucos Muchas técnicas y la verdad que os lo vais a pasar muy bien Haciendo cada uno de sus tutoriales Este libro sale a la venta en España Pero se puede comprar online para otros países Se puede comprar en Amazon.es y hacerle el pedido y os llegará a vuestra casa Deciros que Amazon también os lo puede llevar a casa si vivís en España Que no es que esto solamente sea para la gente que viva fuera de España Por Amazon lo podéis comprar y si lo queréis comprar también online lo podéis hacer por Por panini.es, por fnac, por la casa del libro y hay muchas librerías también que tiene su página web que lo podéis comprar por ahí online Por cierto, os voy a dejar los enlaces para poder comprar en Amazon, para poder comprarlo en Fnac, en el corte inglés, para poder comprarlo en paninicomic.es Os lo voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo o si estáis en Facebook, arriba Os lo voy a dejar ahí para que pinchéis y podéis comprar el libro de 365 bocetos Luego, si lo queréis comprar en alguna tienda física, podéis ir a cualquier librería del corte inglés Podéis ir a cualquier centro y estará allí el libro, también podéis comprarlo en Fnac Lo podéis comprar en la casa del libro, lo podéis comprar en papelerías, lo podéis comprar en librerías Va a salir también a la venta en kioscos Y si por ejemplo vais a la librería, que es donde compráis vuestros libros y no está Podéis pedírselo al dueño y os lo traerá seguramente, porque Panini Comics está en todos lados Así que nada, era un vídeo muy importante para mí Quiero que os enteréis todo, yo sé que estoy siendo muy pesado estos días Estoy dando la lata por Twitter, por Instagram, por Facebook, por aquí Yo sé que soy muy pesado, pero es que es un libro Primero, que está muy chulo y segundo, que creo que todos los que me seguís Debéis saber que está a la venta y que ya lo podéis conseguir Y por eso quiero reiterarlo muchas veces para que sepáis Que nosotros los boceteros ya tenemos un libro Y creo que va a venir muy bien para dibujar en verano Para echar esas horas de vacaciones dibujando Está repleto de tutoriales y de trucos Así que por favor, si os gusta, ir a comprarlo Y yo estaré muy contento y espero que sea el primero de muchos Bueno, yo ya me despido y mañana volvemos con un nuevo vídeo Hasta mañana boceteros ¡Gracias!